Todos estábamos esperando este día. El día que Robert Lewandowski marcara su primer gol con el FC Barcelona, lo hizo en el trofeo Juan Gamper ante los Pumas de México. El polaco solo tardó 3 minutos en marcar, luego de una jugada con muchos rebotes y quedando sin ángulo el delantero sacó un toque sutil para vencer a todos. Los jugadores de Uname esperaban el centro. Más tarde al 5, Lewandowski se sacó una asistencia descomunal para habilitar a Pedri que se quitó al portero y definió de buena forma para el segundo gol. Más adelante al 10 la goleada tomaría más forma, ya que Rafinha habilitó a Humane Dembele para que hiciera el tercero del Super Barcelona en el Camp Nou. Al 18 Lewandowski se sacó un tremendo taco para habilitar a Pedri de nuevo y cayó el 4-0. Barcelona carbura ritmo descomunal. Este equipo mete miedo. ¡Gracias!